Eres una muñequita Eres mi gran ilusión Todos los días te miro Cuando subes al camión Luego recorro tu cuerpo Entre la gente te vas De vez en cuando me miras No sabes disimular Mañana te vuelvo a ver Otra vez en el camión Para mirarme en tus ojos Y llenarme de emoción Mañana te vuelvo a ver Otra vez en el camión Para mirarme en tus ojos Y alegrarme en el corazón Música Sabes lo que yo te quiero Y lo que sufro por ti Muñequita de mis sueños Quiero que seas para mí Cuando te miro a los ojos Mi corazón late más Si tú me correspondieras Te amaría más y más Mañana te vuelvo a ver Otra vez en el camión Para mirarme en tus ojos Y llenarme de emoción Mañana te vuelvo a ver Otra vez en el camión Para mirarme en tus ojos Para mirarme en tus ojos Y alegrarme en el corazón Música 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 Música